Mirad a quien me he encontrado, si hay alguien simpático en la tita han de ser El amigo Oscar Puro Bueno, muchas gracias, muchas gracias, no me digas eso Bueno, ya os dije en un anterior video que lo buscaría Que hay que decirles, que te hagas un canal de Youtube, te estamos aquí, queremos verte Aquí estoy colaborando con la página de Bicinoticias que puede ser competencia Pero bueno, yo creo que no somos competencia, que cada uno... ¿Competencia con quién? Si yo soy lo más social posible, a mi me encanta ver todos los canales de Youtube Bueno, pues he estado haciendo un diario y la verdad que, bueno La idea sí que sería hacer un canal de Youtube, lo que pasa que ahora de momento tengo que estar tranquilo A sentar unas bases y ver como enfoco todo, pero yo creo que sí que al final... En definitiva la gente lo que te quiere ver es como tú eres, sobre la bici, con datos de experiencia Porque te hemos visto en Instagram, en Instagram sí que lo podemos ver como eres Y queremos ver por eso en Youtube Vale, pues nada, pues hecho, en breve tendremos un canal, no sé cómo lo llamaré Las Pugiaventuras o yo qué sé, que te dejen un comentario aquí con las sugerencias Las Pugiaventuras Bueno, decir que, bueno, ya sabéis que él es el actual campeón de la Titan de Almería Sí Pero a Marruecos ha venido este año a otra cosa, porque además ha venido en familia Y entonces ha hecho como un sube-baja, ¿no? Has estado... A ver, cuéntame un poquillo cómo te has tomado esta Titan de ser Porque... Ojo que siempre ha estado en la parte de adelante, ¿eh? Pero... Bueno, a ver... A mí... Tengo el alma de competitivo, ¿sabes? Yo soy un ciclista súper competitivo Me gusta estar adelante, me gusta arrancar... Soy un corredor muy del ataque Y nada, el primer día iba en el grupo adelante, pinché, luego paramos a socorrer, entre comillas, a Betalu Porque estaba tirado en el suelo, le hicimos un poco de sombra hasta que llegaron a socorrerle Igual perdimos 20 o 25 minutos Y al llegar a la meta me encontré que me dijeron que mi padre estaba en el avituallamento 3 Que le engañamos para venir aquí, iba a hacer 70 años en dos semanas Eh... ¿Es el más mayor de esta Titan? No, 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 yo creo que hay un par de ellos más mayor, 73 o por ahí, por lo que he estado viendo Para que veáis que estáis siempre a tiempo de hacer una Titan, ¿sí o no? Claro que sí, vamos... El espíritu joven hay que tenerlo Hay que saber Y nada, me dijeron, oye, que está tu padre tirado en el avituallamento 3 con las patas en alto Y digo, me cago, que nos lo cargamos, tío Y claro, y hemos venido mi padre, mi hermana y yo Y estábamos preocupados, preocupados Y llegó, pero llegó devolviendo, deshidratado a tope El pobre hombre Y ya dije, no te preocupes, no te estreses Porque claro, aquí hay que ir con el Garmin o con el GPS, siguiendo el track Y digo, no te estreses que voy a hacer la Titan contigo Y nada, y hemos estado haciéndola a ti tan juntos O sea, me llevo ese recuerdo para siempre De haber compartido recorrido, Jaima, campamento con mi padre Que es un recuerdo que nos vamos a llevar, tanto él como yo Y nada, lo único en las dos últimas etapas He tenido que buscar un Gregario Porque me apetecía un poco disputar Pero bueno, hoy he pasado la meta Y me he ido a por él, al CP4 O sea, he recortado para atrás Y he compartido los últimos kilómetros con él Así que es muy bien O sea, ha hecho como cuando vamos en grupeta El cabecilla que llega Vuelve para atrás y va a buscar al compañero A ver, en mi grupeta siempre Los valores que yo tengo son los que me ha enseñado mi padre siempre Mi padre, mis entrenadores Y bueno, eso siempre El que necesita algo Una barrita, avería, caída Yo con los que salgo, llego Siempre, siempre No dejo a nadie tirado por nada del mundo ¿Qué? ¿Es carismático o no? Si es que es un máquina Tenéis que quererme Bueno, Óscar, muchas gracias Gracias a ti Y un placer, tío De haber compartido también kilómetros contigo Sí, porque otra vez Yo cogía, iba con la faz Y cogí Y lo, bueno, ya lo viste en un anterior vídeo De etapa 2 Creo que fue o 3 Que cojo y digo Este, este que tengo aquí delante Es Óscar Puyol Claro, me vine arriba y digo Uy, que voy a tope Y es que el hombre Pues iba haciendo de gregario De su padre, claro Bueno, aquí tenemos a Óscar Tirado de un grupo pequeño Yo aquí tengo la sensación De que como Que voy de los primeros Porque esto llevar a Óscar Puyol Aquí delante Es un privilegio Me lo he pasado muy bien Porque he compartido kilómetros Con un mogollón de gente O sea, que me ha aportado muchísimo Cada uno te cuenta su historia Cada uno Yo qué sé Y al final me llevo Pues eso Amigos Porque aquí Solo se pueden hacer amigos Menos en el grupo adelante Que ahí sí que hacemos enemigos Ahí Ahí vamos Enemigos en carrera Pero luego No, ya, ya me imagino Carrera se queda en carrera Pero sí Al final en la parte de atrás Yo qué sé También quería aportar Mi granito de arena Porque había Ha sido una tida muy dura Muy larga Mucho calor Y la verdad que lo hemos pasado Todos un poco Un poco mal Pues venga Muchas gracias, hombre Venga Nos vamos viendo Un saludo Va